Nicolás Castillo creció como piloto a la par que su padre Javier construyó los bólidos que posicionaron a Nico Racing en las pistas del NASA Southwest en Estados Unidos. Y gracias a Velocidad Inteligente, Nicolás descubrió que también tiene talento para trabajar como visitaxista por Bogotá. Nico, yo pensé que me iba a saludar, me iba a recoger en una salamandra de dos puestos. No, esas de calle Tobé no las hacemos. Contémosle a la gente que es una salamandra porque para la mayoría de la gente una salamandra es un bicho. El Nico Salamandra es un auto de fabricación colombiana, pues es un proyecto de mi padre de hace muchos años en realidad, en el que siempre se centró en hacer autos deportivos que fueran de tipo exportación. Ustedes están corriendo en Estados Unidos con un salamandra hecho en Colombia. Exactamente. Y ganaron el campeonato allá. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Quién lo apoyó? Todo vino, fue por influencia familiar. En realidad mi padre con los fierros en la casa, mamá también. ¿Pues su papá trabajo con Juan Pablo Montoya? Exacto, es mucho tiempo. Cuando él estaba en sus inicios en el cartismo. ¿Tiene sustos en la calle? Nosotros los jóvenes somos bastante imprudentes en las calles. Hago parte porque no el hecho de ser piloto me exime o me exonera de cualquier responsabilidad. De hecho, yo también he cometido errores. ¿Qué le ha pasado? ¿Me quiere contar alguno o no? Claro que sí, no hay ningún problema. El suelo estaba bastante húmedo y yo no me percaté de eso. Venía a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Toqué una losa de concreto que tenía un charco. El auto acoplanea y me voy contra las barreras de concreto. El 60% de los adolescentes les pasa algo en su primer año conduciendo. Son tres veces más probables a un accidente. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, es que en realidad todo va ligado a la imprudencia y también a la inexperiencia, para ser honesto. Nosotros a los 16 años creo que, en mi opinión personal, somos bastante inmaduros. La mitad de las víctimas en accidentes de tránsito son personas entre los 10 y 19 años. Exacto. La responsabilidad al portar las llaves de un vehículo. Desde allí todo comienza. En realidad, la mezcla que nunca se debería hacer es alcohol con gasolina. Que las personas que vayan a obtener una licencia de conducción deban hacer los cursos respectivos. Tener presente la responsabilidad vial. Que la gente también, cuando sale a las calles, tenga presente a su familia. Por acá está su reto. ¿Ya se acerca su reto? ¿Qué veo mucho por aquí? ¿Qué veo bastante aquí? Bicitaxis. ¿Qué tal le ha dado a ustedes, Nairo? Nos vamos a ganar el Tour de France. Vamos, vamos. ¡Vamos, vengan, vamos! Cario, 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 cario. Nico debió aprender rápidamente cómo movilizarse en bicitaxi para trabajar por lo menos una carrera. El caballito de batalla. Esto es muy importante, Nico. Sí, la seguridad. Cuando tú vayas bajando, hay que tener cuidado, o sea, siempre mirar de lado a lado. Los carros siempre se meten, se meten, pues. Como todos los días. Nos tocó, como dijo Nairo, yo le hago esa vuelta. Que bajamos, por favor, Nico. ¿Quién sabe para dónde llegar a esa muchacha? ¿Cómo te vas? Ah, vas para la cario infantil. Seguí derecho. En la otra se cruza. Para salir en la 16. ¿Cuáles son los riesgos que corre un conductor como Carlos porque la gente no lo respeta? Yo vi que todos los carros los cerraban, todos los carros le quitaban. En realidad uno siente que todo el tiempo te están persiguiendo, no cuentas con el espacio suficiente sobre la vía. Los carros, como tú dices, se te cierran, te intentan adelantarte, te echan pito, te echan madrazo. En calle o en pista, Nicolás nos demostró que sin importar la edad o el vehículo que manejemos, siempre podremos actuar con responsabilidad para ser conductores inteligentes.